la patata que manjar es uno de mis ingredientes preferidos y seguro que el tuyo también y con ella hoy vamos a preparar unas ricas patatas especiadas al horno acompañadas de guacamole casero lo primero que haremos será lavar bien las patatas porque las vamos a utilizar con piel de esta forma aprovecharemos todas las propiedades de las patatas y además nos quedarán más crujientes lo que haremos será partirlas por la mitad y una vez las tenemos partidas las cortaremos en gajo del tamaño que más os guste es importante hacerlo de tamaño medio para que de esta forma nos queden crujientes por fuera y un poquito cremosas por dentro pasaremos las patatas que ya tenemos cortadas en gajo a un bol para luego mezclarlas con hierbas provenzales sal aceite de oliva pimienta negra y curry y no tengáis miedo de ser generosos porque os aseguro que queda espectacular mezclamos todo bien para que queden las patatas bien impregnadas y luego las pasaremos a una bandeja de horno que tendremos con papel de hornear para que no se nos queden pegadas las patatas es importante que las separemos para que se horneen bien las hornearemos hasta que nos queden bien crujientes 20 minutos a 200 grados y mientras horneamos las patatas prepararemos un guacamole súper cremoso empezamos cortando el aguacate y le sacamos la carne con mucho cariño cortamos la cebolleta y la añadimos cogemos un tomate y lo cortamos en dados añadimos un poco de cilantro una pizca de sal y por último el zumo de unas limas y una vez lo tengamos todo listo trituramos para que nos quede el guacamole bien cremoso y rematamos añadiendo un detalle de cilantro picado es que sólo dolerlas me entra hambre colocamos las patatas en un plato y como veis mirad qué aspecto que tienen han quedado súper crujientes gracias a que hemos conservado la piel y además tienen todas sus propiedades y una vez las tenemos colocaditas en el plato las vamos a acompañar de nuestro guacamole y ya todo junto lo tenemos listo para dipear y disfrutar de este plato que queda espectacular es que son mi debilidad y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de youtube haciendo clic aquí cuéntame en los comentarios cuál es tu receta favorita con patatas y cómo te gusta disfrutarlas